Por último, hay que ver que f es sobre. Así como para ver que una aplicación lineal es inyectiva tenemos el método específico de calcular el núcleo, para ver que una aplicación es sobre inyectiva, en principio, al menos de momento, simplemente tenemos la definición, la definición de matemática básica. Más adelante veremos algunos casos donde no vamos a necesitar hacer nada para ver que una aplicación lineal es sobre inyectiva, pero de momento solo tenemos la definición de matemática básica. Por ello, vamos a comprobar que se cumple. Sea x y zt un vector de cala 4. Hay que ver si existe una matriz 2 por 2 sobre k, tal que f de esta matriz a es este vector, x y zt. ¿Vale? Esta es la pregunta. Entonces, en este caso es muy sencillo, yo creo que se puede ver a simple vista, no hay más que fijarse en cómo es f. ¿Vale? Recordamos que f es una aplicación, ¿vale? No hace falta que copiéis esto, lo tenéis arriba. Esa es la aplicación definida de esta forma. Entonces, para hacer el vídeo, yo creo que en un segundo veréis cuál es la matriz que da como imagen el vector x y zt. ¿Hay alguna matriz cuya imagen sea x y zt? Teniendo en cuenta que la definición de f es esta. Bueno, pues sí, ¿vale? Podemos tomar como a la matriz x y zt. Según la definición de f, f de esta matriz será este vector. Vale, por cierto, y ya para terminar con esto, para terminar con este ejemplo, no lo tengo aquí ya, pero bueno, este es en el fondo que he puesto aquí. Hemos visto que estos espacios son isomorfos y he explicado que, intuitivamente, esto significa acá que la única diferencia entre estos dos espacios vectoriales es cómo llamamos a sus elementos. Lo que aquí estamos llamando, lo que en el espacio de matrices estamos llamando así, en el espacio vectorial K4 lo estamos llamando así. Pero por lo demás son lo mismo. Vale, pues simplemente aclarar que son lo mismo es desde un punto de vista de espacios vectoriales. Es decir, como espacios vectoriales, el espacio vectorial de matrices 2x2 sobre K es lo mismo que el espacio vectorial K4. Eso no quiere decir que en otros contextos puedan ser distintos. Por ejemplo, el espacio de matrices 2x2 sobre K, además de ser un espacio vectorial, también en el espacio matrices tenéis definida una operación producto de matrices y las matrices con la operación suma y la operación producto tienen estructura de anillo. Eso en K4, pues al menos no está definido. Quiero decir, al menos no os lo han definido. ¿Vale? Se podría definir, pero no es relevante de cara a lo que estamos haciendo. ¿Vale? Es decir, son lo mismo al verlos como espacios vectoriales. ¿Estland? Es decir, son микracias de C3.